¿Cuál ha sido el comportamiento de los principales índices bursátiles en todo el mundo? Arranquemos por América, veamos qué pasó, sobre todo en Sudamérica, para iniciar, con el Bovespa de San Pablo en Brasil sin cambios, el IPC de México con una caída del 0,11%, 0,26% el Merval de Argentina en retroceso, el IPSA de Chile arriba 0,64%, en el caso del Lima-Nigra de Perú con una suba del 0,31%, el Colcap de Colombia subió 0,22%, en el caso del IBC de Caracas en Venezuela con una suba del 0,33%, veamos qué pasó en los Estados Unidos donde el Dow Jones subió un 0,32%, bajó el Nasdaq esta vez, a diferencia de lo que vino pasando tanto lunes y martes, donde caía el Dow Jones y subía el Nasdaq, 0,54% y se mantuvo plano, sin cambios prácticamente, el S&P 500, el Standard & Poor's 500, sin modificaciones. Las bolsas europeas hoy tuvieron también un comportamiento mixto, con algunos datos que fueron surgiendo sobre todo, aquí lo vamos a ver, primero el IBEX 35 de España que hoy subió apenas, 0,01%, el principal índice de la bolsa de Londres cayó 0,17%, hoy se conoció la inflación al Reino Unido, mucho más alta de la prevista, 2,3% interanual, venía del 1,7%, esto sorprendió incluso a los analistas, la suba de la inflación en el Reino Unido. El DAX 40 en Alemania bajó 0,29%, el TAC 40 en Francia bajó 0,43%, el principal índice de la bolsa de Italia en Milán, el MIV, cayó 0,29%, el SMI de Suiza bajó 0,02% y el AX 25 de Holanda cayó 0,4%. Veamos a continuación los principales índices bursátiles de Asia, hoy cayó el Nikkei 2,25% de Japón a pesar, cayó 0,16%, a pesar que se conoció la evolución del comercio exterior de Japón, que fue con números positivos, el índice Hansen en Hong Kong subió 0,21%, el Cospi de Seúl también subió un 0,42%, el índice Yangai en China subió 0,66% y el China A50 con una suba del 0,15% en la rueda del día miércoles. Ya se están iniciando las operaciones en Asia del día jueves.